¡Suscríbete al canal! En este martes 20 de septiembre de este año 2022. En este momento, en nuestra capital departamental hay 22 grados de temperatura y un tiempo que se presenta cálido con cielo nuboso. Imágenes en vivo desde la Torre de Artías Televisión Canal 3 en Centro Poblado Pintadito. La máxima en el día de hoy podría llegar a los 22 grados y mañana hay probabilidad de lluvias en todo el departamento de Artías. Comenzamos rápidamente a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en este martes. El Centro Educativo Dr. Pedro Figari trabaja ya en el Planillado 2023 junto al campus de UTU pensando en dos cursos de formación profesional básica y la continuación de los bachilleratos ya identificados con el centro y en nivel terciario las tecnicaturas en gestión de empresas turísticas y diseño gráfico. En cuanto a la tecnicatura en comunicación, la misma no será posible para el próximo año debido a que se está reformando todo el programa. Estamos trabajando en el Planillado 2023 fuertemente con la inspección regional, con el campus y bueno, ya tenemos prácticamente definido nuestra línea, nuestra idea de cursos para el año que viene a nivel, digamos, de educación y lo que es inicial de secundaria. Tenemos pensado dos FPV, el de técnicas creativas y el de videojuegos y programación. Ese es un FPV que se desarrolla en dos años y los estudiantes pueden cumplir el ciclo básico en esos dos años. Después en lo que significa el nivel 2, ahí tenemos las propuestas de siempre. Tenemos turismo, que estamos pidiendo el primer año de turismo. Eso es bachillerato, ¿verdad? Estamos pidiendo todo el ciclo de joyería, primero, segundo y tercero. Es un curso que está muy fuerte, que anda muy bien y que además le dimos un arreglo al taller. Ahora han llegado herramientas, han llegado nuevos materiales, por lo tanto está muy fuerte. Pedimos también primero, segundo y tercero de música. También otro curso muy fuerte en la institución. Y estamos pidiendo la continuidad de indumentaria textil. Vamos a tener el segundo año y el tercer año. Y en lo que significan las propuestas terciarias, las tecnicaturas, también ya un clásico aquí en Figari. Vamos a tener la continuidad de diseño gráfico, o sea que vamos a tener un primero y un segundo. Vamos a tener el segundo año de secretariado bilingüe. Y vamos a apostar nuevamente a gestión de empresas turísticas. Estamos convencidos que es un sector de crecimiento dentro del departamento. El emprendimiento turístico en lo que significa la minería, en lo que significa el turismo estacional de carnaval, en fin. Todo ese sector. Entonces vamos a pedir un primer año de gestión de empresas turísticas. Y vamos a tener el segundo año de gestión de empresas turísticas como continuidad. El planillado más o menos va en esa línea. Con relación al curso, o sea la carrera de tema de comunicación, ¿cómo vienen las gestiones? Bueno, tuvimos una reunión con la directora de educación terciaria de UTU. Que nos aclaró que todo el área de comunicación está siendo reformulada. Eso significa que los planes y programas van a cambiar. Inclusive nos adelantó más o menos un borrador de cómo están imaginándose la nueva tecnicatura en comunicación social. Que personalmente me pareció muy interesante. Aprendizaje basado en proyectos. Mayor énfasis en los talleres. Entonces, como no está pronto el programa ahora. Esa tecnicatura no va a ser levantada ni en Artigas ni en ningún lado. Pero nosotros quedamos muy bien parados frente a la directora de terciaria. Porque le mostramos todo nuestro proyecto. Todo lo que significa el impacto de Radio La Voz del Figari. Y les gustó mucho. Y por lo tanto, cuando se reabra esa oportunidad de tecnicatura. Nosotros vamos a estar, pienso yo, primeros en la lista para tener ese curso. El director del Campus Regional del Norte de Uto, ingeniero agrónomo Marcelo Cravea, visitó la ciudad de Artigas como integrante de la Comisión Descentralizada de ANEP. En el marco de seguimiento a la coordinación y promoción de la inscripción temprana al nivel secundario de educación. Bueno, integramos a su vez lo que es la Comisión Descentralizada de ANEP. Que es una figura muy importante. No lo decimos nosotros, sino que lo dicen las propias autoridades de la educación. Quien rige la educación pública de este país, que es la ANEP. De que son la máxima autoridad en cada uno de los departamentos. Eso significa que, en primer lugar, nos tenemos que preocupar por lo que es la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. En este momento estamos, justamente, promocionando lo que es la inscripción temprana de los chicos que egresan de sexto año y que ingresan a la educación media básica. Para que no quede ni un chiquilín sin acceder a ese tramo tan importante de la educación, que es el comienzo de la enseñanza secundaria. Tanto en secundaria, valga la redundancia, en los liceos, como en nuestra institución, en la UTU. Que no quede absolutamente nadie fuera del sistema. Y después poder hacer lo que se llama el sistema de protección de trayectorias educativas. Hacer un seguimiento de ellos, sobre todo aquellos que presentan índices de alta vulnerabilidad. En cuanto a que puede presuponerse que deserten del sistema, que tengan problemas. Generalmente son los quintiles de ingresos y sociales más bajos. Bueno, nuestra misión, nuestra tarea, junto a lo que es el equipo de la unidad coordinadora de integración educativa. Que está integrado en cada departamento. Hacerles un seguimiento muy importante. Una marca personal, como se diría en el fútbol. Para que puedan completar toda la educación obligatoria que va hasta sexto año de bachillerato. Saliendo de lo que es el tema de la pandemia, que ha sido complicado para los estudiantes. En la parte económica principalmente. ¿Cómo ven ahora en esta primera parte del año en el tema de los estudios secundarios? Bien, lo que tú has dijiste es más que interesante. Porque estos dos años anteriores, de alguna manera, los chicos se acostumbraron a no tener presencialidad en los centros educativos. Nuestro país mantuvo en gran parte la presencialidad. Y eso es reconocido a nivel mundial. El esfuerzo que se hizo. Y ahora pretendemos que realmente revertir esa situación de que el niño, el adolescente. Bueno, se le borre el pensamiento de que no tiene que ir al centro educativo. Y un trabajo directo con las familias también de valorizar la que es la educación. La primera parte del año ha transcurrido bastante bien. Con menos deserción. Producto del trabajo de estas unidades que no graba anteriormente. Que hacen un seguimiento, una marca personal a las familias, a los estudiantes. Y no hay que olvidarse que estamos en pleno proceso de transformación educativa. Una transformación que es necesaria. Que yo creo que nadie la discute en todo el país. Podemos tener algunos enfoques diferentes en cuanto a la aplicación. Pero es un proceso que viene desde hace 20 años. Tratando de implementarse. Desde la época del profesor Rama, que todos recordarán. Se ha tratado, bajo los diferentes gobiernos también, De implementar reformas que sean actualizadas, que sean contextualizadas. Que tengan en cuenta los intereses del estudiante. Más allá de lo que dicen los programas. Donde está detallado cada uno de los contenidos que hay que adquirir. Bueno, que se generen proyectos de vida. Que los jóvenes, los adolescentes sientan que lo pueden aplicar a cualquier situación de la vida. Eso es lo que propone la transformación educativa. Eso es lo que vamos a aplicar a partir de marzo del 2023. Y eso es lo que esperamos que cambie los magros resultados. Que todos tenemos que reconocer que nuestra educación pública tiene. El Rotary Club Artigas recibió en como dato por parte de la Intendencia de Artigas. Un local en el que funcionará su oficina y el depósito del Banco de Ortesis. El mismo está ubicado en Garzón casi 25 de agosto. Ya en cuanto a las actividades del Rotary Club Artigas. Este sábado 24, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo el Choripán Solidario. En el local de la Asociación Española. Con entrada por Bernabé Rivera. La verdad que sí, estamos muy contentos. Toda la familia de Rotaria. Porque en el día de ayer la Intendencia nos adjudicó un local físico en comodato. Que está ubicado en la calle Garzón y 25 de agosto. En la esquina ahí. Hacía un tiempo atrás, unos años atrás, se había solicitado. Y ayer nos entregaron los documentos y la llave. Que eso va a funcionar. Que va a ser el depósito del Banco de Ortesis nuestro. Que tenemos muchos elementos y tenemos aprovechando la oportunidad para agradecer a un vecino nuestro de Artigas. Que nos ha prestado el local donde hoy funciona nuestro Banco de Ortesis. Que está ubicado en la calle Presidente Berrete entre Bernabé Rivera y Valdomir. En el cual nos cobra un peso de alquiler. Hace años que estamos ahí. La verdad que agradecer públicamente al vecino ese. ¿Cuándo estarían comenzando las obras en el nuevo local? Bueno, muchas obras no se va a hacer. Porque la verdad que el local está en muy bien estado. Solamente una pintura y ya nos mudaremos por ahí con todos los elementos que tenemos. Y ahí funcionará nuestro club para el canje de los elementos ortopédicos. Y el préstamo que seguimos haciendo. Hablando de los elementos ortopédicos. ¿Todavía continúan solicitando a la población, aquellos que tengan alguno y que devuelvan. Que pueda ser utilizado por otra persona? Sí, mira, seguimos pidiendo. La verdad que tuvimos una buena respuesta porque nos han devuelto bastante. Y seguimos pidiendo porque tenemos muchos elementos aún en la calle. Hicimos un balacen y tenemos 600 elementos prestados. La verdad que nos alegra por la cantidad que tenemos de elementos. Pero también pedimos a la población que nos esté usando que nos llame que nosotros vamos a buscar. ¿El horario de atención allí va a ser el mismo? ¿Se va a mantener? Sí, el horario va a ser el mismo. Va a estar el teléfono de contacto de los compañeros que son encargados de esa parte. Después vamos a colocar el teléfono. Y va a ser lo mismo, de la misma manera. Por otro lado, también para este fin de semana se viene una actividad solidaria. Sí, la verdad que sí. Seguimos trabajando mes a mes, como está marcado nuestro camino. Este fin de semana, este sábado, a partir de las 20, tenemos el choripán solidario, que lo llamamos. Se va a hacer en la Sociedad Española, que está ubicada en el Ecuador y Bernabé Rivera. La entrada por Bernabé Rivera. Ahí se va a entregar. El costo es 175 pesos el TIC. Los ofrecemos, que tenemos a la venta. Nos quedan pocos TIC. Y consta de un choripán, un refresco y tres aderezos. ¿Los TIC son solo anticipados o en el momento también se va a poder conseguir? No, se está vendiendo. Podrá sobar alguno en el momento, pero a veces hemos tenido experiencia que años anteriores hemos vendido todos antes. Aún van quedando algunos TIC, pero no muchos. ¿Para conseguirlos con ustedes? ¿Tienen que dirigirse al local del Rotary? No, para conseguir con todos los compañeros, nuestro Rotario, con cualquier compañero, todos tenemos por la venta. Solo ubicarnos que se consigue. Si un compañero no tiene, el otro tiene y se consigue. Y llevamos a domicilio, no tenemos problemas. Solo ubicarnos que así va a ser la entrega. Luego de Choripán Solidario, ¿están proyectando alguna otra actividad? Sí, sí. Como te decía anteriormente, mes a mes. El mes que viene ahora tenemos, que la llamamos la Paella Solidaria, que hacemos en conjunto con Rotary Sembrador y Rotary Club Artigas. Hacemos los dos en conjunto, que hace varios años que lo venimos realizando con un éxito total. ¿La paella todavía no tiene fecha? No, todavía no tiene fecha. Estamos ajustando porque tenemos muchas actividades medio seguidas, pero ya la semana que viene ya va a estar la fecha marcada y ya se va a dar la novedad. Y comentarles sobre el banco de ortesis con lo que se hizo en la degustación de vino. Hoy hacemos una compra grande de elementos ortopédicos. Y la semana que viene ya tenemos para exponer todos los elementos que compramos con la ganancia que tuvimos en la degustación de vino. ¿La semana que viene ya se va a tratar de estar en el nuevo local para hacer esta exposición? Sí, pensamos que sí, esta semana ya medio lo damos una ajustada y ya vamos a estar presentes ahí. Muy bien, es momento de conocer ahora en esta primera edición de Info 3 la cotización de la moneda. Damos inicio a la cotización en este martes con el dólar a la compra 39.85 y a la venta 42.05. El euro a la compra 38.87 y a la venta 43.24. El real a la compra 7.24 y a la venta 9.24. El precio argentino a la compra 005 y a la venta 0.35. Cerramos con el dólar frente al real, 5 reales 15 centavos. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Luego de la pausa, información del Legislativo aquí en Canal Tres Artigas Televisión y en la primera edición de Info 3. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!